En la adolescencia, a los 14, 15 años, en mi ciudad natal, La Carlota, allí comenzó todo, en el teatro de cultura, donde, bueno, comencé con un elenco de teatro en el año 82 y a partir de ahí no paré, hasta la actualidad no paré. Primero fui actor, después me empezó a gustar la escritura, empecé a escribir, me asocié a la Sociedad Argentore, Sociedad Argentina de Autores de la Argentina, empecé a producir, ya la actuación la dejé un poco de lado ahora, me dedico más a la producción, a la organización de seminarios de teatro, que es lo que más satisfacción nos da, tanto a los asistentes, a los alumnos, como a los actores que vienen de Buenos Aires, ¿no? Se llevan realmente una impresión muy enriquecedora y positiva de la gente que asiste a todos estos seminarios. Y yo empecé con comedias, tipo Molière, ¿no? Allá en el año, en el 1600 de Molière, un poco, me parece que me identifico un poco con Molière, que era actor, era escritor y director de sus comedias y de su elenco, después hacían giras, recorrían todas las ciudades alrededor de París. Y bueno, me gustó siempre la comedia, también escribí obras dramáticas, ya estrené más o menos 16, 17 comedias. ¿Son entretenidas? Son entretenidas porque son, el argumento, son cosas de la vida real, ¿no? Yo no escribo cosas que nadie conoce. Una porque no sé qué pasa en otros, no me gusta el grotesco, no me gusta el absurdo, me gusta escribir cosas cotidianas que entiendan todo, la familia y todas las personas que asistan, ¿no? Que uno salga del teatro y además de un mensaje reflexivo, porque siempre hay el tema de la reflexión, ¿no? Humor y reflexión. Nos entretenemos todos, no solamente el público, sino nosotros desde arriba y desde atrás de escena también, los que no actúan. El texto primero se escribe, después se lee muchas veces, después se elabora, se trabaja con el personaje, se hacen cambios, se busca la psicología de cada uno de los personajes, trato de que sean variados. Y bueno, no es una cosa improvisada, sino que se trabaja en un par de meses para que cuando se haga la puesta en escena, el hecho teatral, se vea el producto que está escrito y en la puesta en escena, bueno, ahí está la diferencia. Nunca lo que uno escribe es lo que va a salir en el estreno o en las puestas en escena. En estos momentos la producción me gusta mucho, me gusta producir obras hasta el estreno, ¿no? Estoy dirigiendo el elenco, hago la producción, por eso al hacer producción no se puede actuar a la vez, porque eso de producción es un poco entre comillas, no es el productor que se sienta y espera que la cosa circule, sino que iluminación, sonido, todo, la producción entra a todos los detalles. Al ser poca gente detrás de escena, ese productor entre comillas tiene que hacer las veces de iluminador, de sonidista, de utilería, el apuntador ya no se usa más, como en los tiempos de antes, que era el famoso radioteatro, que tenía que salir en seguida el producto a recorrer los pueblos, ¿no? Entonces se estudiaba y después se salía, pero estaba el apuntador al lado de las patas, de los laterales, ¿no? De las bambalinas. Hoy ya no se usa más eso, porque el adulto que va a hacer los talleres en su vida, en su vida diaria, en la rutina, no juega mucho, no juega nada. Entonces estos espacios de los seminarios que son intensivos, no solamente juegan los asistentes, sino el docente a cargo. Eso está muy bueno. En los últimos seminarios, los dos actores que vinieron, realmente terminaron jugando, tirados al suelo y haciendo de niños como un niño más. Y vos decís, ah, mira vos, ¿qué es lo que encontramos acá, no? Porque una cosa es verlos en televisión, en novelas, en programas, en conducciones y después verlos en seminario y ahí realmente es donde uno lo conoce y lo mira a los ojos, ¿no? Y está en contacto con él frente a frente. Y yo lo que quise hacer en teatro lo hice todo, pero el sueño que siempre tuve es tener una sala propia, ¿no? Una sala chica donde allí poder plasmar todo esto, ¿no? Desde seminarios, obras, ensayos, conferencias, cursos, perfeccionamiento en general. Ese sería ya lo máximo, ¿no? Lo que, no sé si cualquier persona que esté en el medio quisiera una sala, pero yo sería, lo que me faltaría de tener, ¿no? Que no dejen de cumplir sus sueños. Decir, no, este no es momento. El momento llega. Por ahí dice, no tengo tiempo. El tiempo hay que hacerlo. Si uno realmente lo siente, ¿no? Y probar. Ir a probar. Por ahí uno prueba y dice, no, esto no es para mí. Pero tener la oportunidad de ir, probar, y el que prueba generalmente se queda. Porque dice, ah, esto es lo que yo quería. Son muy pocos los que dejan. Pero no porque lo de ellos, porque hay mucha gente que está dando talleres de teatro, que hace producciones. El hecho es probar. No quedarse con las ganas, ¿no? Porque el tiempo pasa y después por ahí es medio tarde para intentarlo. Bueno, ¿y la vida es un juego? La vida es un juego. Es una obra de teatro. Es un espacio para reflexionar también. Y para, bueno, no dejarse estar. En el momento que uno crea conveniente, insistir. Insistir en esto. Que es muy emocionante, muy gratificante hacer teatro. Muy terapéutico también.